En Compañía de María Nos damos nuevamente cita en este programa, tu programa, En Compañía de María. Estamos aquí todos los cristovidentes, los que queremos conocer un poco más de María, los que queremos acercarnos a ella con la conciencia de que es mujer, es madre, es discípula y tiene tanto que aportarle a nuestra existencia. Venimos profundizando en la anunciación, en esa certeza de que nuestro Dios pone los ojos en ella, una mujer virgen la elige para el bien sospechado de su reino y le dice, alégrate, siempre que Dios se acerca a lo humano, lo acaricia invitándolo a la alegría. Por eso vamos a iniciar este programa de hoy, dejando resonar este poema que se llama Alégrate. En lo empinado de la montaña se cruzan los caminos. La tierra estéril pulula de flores, semillas y colores. El viejo mandil estrena hermosura, y en los ojos de la esbelta morena la tierra se hermana. Dios irrumpe y cambia el rumbo de la historia. A su paso, los pequeños de todos los tiempos ven avivarse tímido y constante el destello de la esperanza. La morenita está habitada. Sus entrañas conocen el gozo. El proceso de crecer y existir encontró en ella su parcela fértil. Su Dios se acunó en su interior para hacerse primicia, verbo encarnado y fundirse amoroso en lo profundo de lo humano. Alégrate, tu territorio virgen Dios lo conquistó. Tu desprovista pequeñez, Él la encumbra y la colma de dicha y de sentido. Tu sí sin bitácora, en la plenitud de su amor, encuentra el rumbo. Alégrate. Vamos desde esta experiencia fundamental, que es la experiencia de la alegría, la alegría que produces a ver a Dios con nosotros, a vernos habitados por el Señor. Vamos a continuar nuestro camino formativo. Todos estos elementos mariológicos que semana a semana nos van ayudando también a darle fundamento a nuestra fe. En compañía de la hermana Blanca Selly, hoy vamos a seguir profundizando lo que hay detrás de la expresión hágase y de ese misterio maravilloso de la Anunciación, el Dios que se acerca para contar con lo humano. Bienvenida, hermana Blanca, te escuchamos. De nuevo, nos encontramos para continuar profundizando en este relato salvífico, tan importante en nuestra historia de salvación, el anuncio a María Nuestra Señora. Lo primero que se destaca en este relato es que la vocación de María se apoya en la acción de Dios. Hoy hablaremos sobre las tres palabras que el texto de la Anunciación nos presenta a través del ángel Gabriel. En la sesión pasada de Alégrate Llena de Gracia, hacíamos alusión a los ángeles. Tres ángeles son vitales o se enuncian o aparecen desde el Antiguo Testamento. Esos ángeles son Gabriel, Rafael y Miguel. Y también aparecen otros ángeles que el mismo texto bíblico los nombra como ángeles que están al servicio de Dios. Esos son Sariel, Uriel, Penuel y Baraquiel. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de tres palabras que el texto de Lucas hace a través del ángel Gabriel. Gabriel en arameo, en hebreo, tiene un significado que es Dios es mi héroe. Es decir, como lo central, es que Dios es lo máximo, hablando el lenguaje de los jóvenes. El ángel Gabriel es palabra. ¿Por qué? Porque él es el mensajero de Dios. Y lo hace, lo decíamos también en el programa pasado, en la sesión pasada, de que el relato de Lucas tiene un lenguaje simbólico. Y que no solamente es la palabra, es también los gestos que ayudan a darle un significado relevante al texto como tal. Entonces decimos que el ángel es palabra. El ángel Gabriel es palabra. Palabra de la palabra. Y palabra con mayúscula. Palabra del logos. Palabra de Dios. Y vehículo de la palabra. Mira, en ningún momento del relato se nos dice o se nos habla de su corporalidad. No nos dice que el ángel Gabriel se presentó vestido de fiesta o de smoking. No, no nos habla de una corporalidad. Solamente nos habla de que se oye. De un ángel que se oye. Su palabra se oye. La experiencia de fondo sobre la cual se apoya el llamado que el Señor le hace a María es el Chema, el Chema Israel. Es decir, escucha. Que es una de las actitudes básicas que tiene el pueblo de Israel desde sus comienzos. En la experiencia del Chema. Chema Israel. En ningún momento del relato se hace alusión a otra cosa que a una escucha. Y una escucha atenta a la palabra. Palabra que se concreta en una respuesta generosa y activa. Generosa y activa de María Nuestra Señora. En cada una de las tres palabras del saludo del ángel tienen vida, tienen esperanza. Esas tres palabras son, atención, alégrate, llena de gracia y el Señor está contigo. En esas tres palabras, alégrate, llena de gracia y el Señor está contigo. Se da a conocer un contenido profundo de lo que Dios quiere para con María. Realmente son palabras, son frases cargadas de un inmenso sentido de salvación. Iniciamos con la primera palabra. Alégrate. Alegría. El ángel le anticipa a María que el anuncio será para ella motivo de una inmensa alegría. Que la palabra del Señor va a tocar lo más íntimo de su ser. Y que su reacción al final no podrá ser otra que la exultación de más alegría, de más gozo. Es de notar que la alegría de María no es inmediata, sino que comienza a partir de ahora. Un camino interior que culmina en el canto feliz del magnífico. Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador. Se podría decir que la alegría caracteriza una auténtica vocación. Entonces, María encarna a partir del anuncio del ángel una alegría interna. Exulta mi alegría, exulta mi cuerpo, exulta mi alma de alegría frente a ese anuncio. Segunda palabra o frase, llena eres de gracia. Este es el motivo de la alegría. Dios le hace conocer la inmensidad de su amor que tiene frente a ella. Que los ojos de Dios se han puesto en ella, colmándola de un favor y de una complacencia inmensa. Su amor es definitivo e irrevocable. Esta afirmación es tan importante que el ángel Gabriel se la va a repetir nuevamente en el versículo 30. El ángel le dice, llena de gracia. Mira María, eres la consentida de Dios. Eres la llena de gracia. Dios ha puesto en ti lo mejor, en lo mejor que tenía. En una mujer sencilla como tú. En una mujer generosa como tú. La confianza que se necesita para poder responderle al Señor cuando nos llama, viene de la certeza de su amor. Es decir, María experimenta en esa frase, todo el amor volcado de Dios en ella. María la llena de gracia. Otra de las frases de este relato. El Señor está contigo. Porque Dios ama entrañablemente a María. Se pone a su lado y se compromete a ayudarla de manera concreta en su misión. Dios le hizo esta promesa también a otros en que la Biblia nos enuncia. Dios se compromete con Jacob, con Moisés, con Josué, con Gedeón, con David, con Jeremías y ahora lo hace con María nuestra señora. Yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No temas. Dios estará contigo. Recordemos que cuando Dios está con Israel o con uno de sus elegidos, no solo le concede su protección, sino que también lo está llamando a una tarea o a una misión. Tres palabras o tres frases. Alégrate, llena de gracia y el Señor está contigo. Palabras que anuncian la salvación a través de una virgen, de una mujer del pueblo, de una mujer atenta a la palabra. Quiero terminar con una poesía a ella, a la mujer del sí, a la mujer siempre en camino. Señora de la esperanza, porque diste a la luz la vida. Señora de la esperanza, porque viviste la muerte. Señora de la esperanza, porque creíste en la Pascua, porque palpaste la Pascua, porque comiste la Pascua, porque eres Pascua en la Pascua. Tres palabras, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Nos vemos en la próxima sesión de Alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Nos formamos para ser mejores testigos. Y escucharte hoy, hermana Blanca, nos ayuda muchísimo acercarnos a esa certeza de ese hágase que transformó la historia. De esa confianza plena en Dios para dejarse llevar por caminos insospechados. Eso fue lo que hizo la Virgen María, fiarse de su Dios, fiarse de una promesa y dejarse conducir por él a donde no sabía. Muchísimas gracias, hermana Blanca, por estar aquí con nosotros siempre y por ayudarnos a profundizar en nuestra fe. Y ahora vamos a escuchar una mujer que va por el camino. En esta sesión que llamamos Mujeres en el Camino, una más, se llama Ángela. Está aquí con nosotros, dispuesta a compartir con nosotros su vida, su experiencia. Ángela es una mujer relativamente joven y que ha dedicado toda su existencia al trabajo con los jóvenes. En la central de juventudes, en las escuelas de formación de líderes juveniles, en el trabajo en distintas universidades. Ángela, nos alegra muchísimo que estés acá con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por tu testimonio joven, gracias por ser el rostro joven de esta iglesia que se anima, que se compromete y que se dispone para dar cuenta también de la buena noticia de Jesús. Nos alegra tu presencia en el programa. Bienvenida. Mujeres en el Camino Ángela, nos alegra tenerte acá con nosotros. Sabemos que eres la iglesia joven en medio del mundo del campo juvenil. Y estamos en nuestro programa en Compañía de María en una sección que se llama Mujeres en el Camino. Sabemos que eres una mujer caminante y misionera. Y queremos conocerte un poco más, queremos conocer tu origen, tu historia, tu familia. Bueno, gracias por esta invitación tan bella que me hacen. Yo te contaría desde mi origen que, bueno, mi mamá es de, desde muy joven, estuvo, nació como en un pueblito entre Cundinamarca y Tolima, como en los límites. Y es de, pues, una mujer humilde, sencilla, que en algún momento en su juventud dice, bueno, voy a ir a la ciudad a hacer por venir. Y siempre como con el lema de, vamos hacia adelante. Yo creo que eso ha marcado como mi historia de vida. Y, bueno, mi familia es muy sencilla, somos ella y yo. Y así he aprendido, pues, como esos valores que a veces no están intrínsecos, como la forma de estar en la vida, de relacionarme con los demás. Desde la simplicidad y el servicio y siempre como con esa mirada. Yo creo que esa generación de los 60, 70, esos papás que se aventuraron a ir a la ciudad, siempre como vamos hacia adelante. Entonces eso ha sido algo muy bello, que está como muy propio en mi mirada de la vida y de mis formas de relacionarme. Eso te cuento como el origen. Sabemos que te mueves en el mundo juvenil. ¿Cuáles son los desafíos de los jóvenes hoy? Mira que esa pregunta me parece muy desafiante, pero yo la mutaría. Y creo que el desafío tiene que ver, uno, con las instituciones que trabajan con los jóvenes. La escuela, la universidad, la iglesia y los jóvenes en sí. Entonces esos desafíos yo los pienso, uno, como institución, trabajar desde la incomodidad. ¿Qué mirada le damos a los jóvenes para que ellos puedan ser? Y en ese sentido el desafío de los jóvenes es cómo le doy sentido a mi vida, porque de por sí vivir es muy difícil ahora. Y dar sentido de vida es muy complicado, porque nos cuesta la existencia. Entonces yo creo que cuando vemos a los jóvenes con pureza, con oportunidad, con simplicidad, desde permitirles ser, creo que el desafío es mucho más amplio y es acompañar la vida. Tiene que ver mucho con eso. Y en eso de acompañar, sabemos también que has acompañado procesos de liderazgos juveniles. Cuéntanos de esos procesos que los has vivido a flor de piel, que te has comprometido con ellos. Bueno, mira que hace más o menos 10 años en la ciudad de Pereira, iniciativa de un sacerdote, empezamos a diseñar y aportar desde una experiencia que se llama las escuelas de liderazgo. Las escuelas de liderazgo tienen como fin, esto que yo te decía, ayudar a que los jóvenes se puedan posesionar dentro de su vida inicialmente y la invitación a que son capaces de ser íntegros. Entonces eso tiene que ver mucho con la capacidad que tenemos como referente de decirle, hombre, tú puedes, sitúate, sos capaz, es duro la transición de crecer, de entrar a la universidad. Eso lo que busca el curso es favorecer su formación humana, cómo te ves como sujeto, sea auténtico, pero también cómo te relacionas y cómo desde la experiencia de Jesús, pues queremos que tengas más sentido, que tengas más herramientas para que puedas enfrentar los desafíos de una etapa tan bella y tan desafiante como son pues la juventud y configurarse sobre ella. Entonces tiene que ver con eso, el componente de liderazgo finalmente es un liderazgo base, basado en el servicio, vos no tenés que ser líder, mover un grupo, tener una posición para ejercer el liderazgo, sino que hoy lo acompañas, hoy lideras, pero mañana pues si te toca ir atrás no pasa nada, porque hay una convicción un poco más de reconocer al otro en ese ejercicio de liderazgo. Entonces eso hacemos, son experiencias que responden a un momento de vida con adolescentes y con jóvenes universitarios, son intensivas, duran de 8 a 10 días, donde los chicos por supuesto ven una serie de temáticas que les fortalece y los potencializa. Y yo insisto en, oiga, ¿qué es esto de vivir? ¿Cómo vivo? ¿Qué herramientas tengo para vivir? Porque a veces somos muy buenos en dar herramientas que tenés que hacer y aprender, pero hacer, bueno, eso es diferente, tiene como otra esencia y por supuesto hacerlo de la mejor manera posible. Me supongo que te habrán venido a la mente rostros de jóvenes que se han empoderado, que han logrado encontrar ese deseo de vivir, de darse, de entregarse. Y me supongo que en esa misma línea también la figura de María para ti representa algo en tu vida. María, María, la mujer creyente, ¿qué es para ti? Para mí María es una presencia, pero es una presencia en la espiritualidad, Ignacia, no hablamos del magis, ¿no? Yo creo que María es la mujer del magis, es decir, María sabe situarse, sabe estar, sabe silenciarse, pero también actuar, como muy respetuosa al ritmo de cada uno. O yo lo he descubierto como en estos ejercicios de María, que como está ahí, ¿no? En la presencia de uno. Entonces yo pienso que para mí María finalmente es la mujer que siempre está ahí, pero que siempre se revela de diferente manera. Entonces presencia y con mucha mística desde el magis, esa es María en este momento para mí. Esa mujer del magis, esa mujer que acompaña procesos sin quemar procesos personales, sabiendo que estamos en este programa en compañía de María, Mujeres en el Camino. ¿Qué les dirías a los hombres y mujeres que ven este programa? ¿A qué los animarías? Guau, yo creo que inicialmente a saber estar, para saber ser, es decir, arriesguense a hacerlo diferente, arriesguense a alzar la mano. A veces los jóvenes se quedan callados, aislados. No, hay que levantar la mano para pedir ayuda, pero también hay que levantar la mano para decir, ¡Ey, yo puedo! No lo sé todo, pero yo soy capaz. Y eso nos implica también que cuando uno ha caminado un poco más, pues decirle a ese joven, venga, pues yo te acompaño, que sos capaz. Y eso salva la vida. Entonces yo creo que aprender, sobre todo como sospecharse de las formas en que estamos y nos relacionamos y nos relacionamos con los otros, pero atreverse a ser, atreverse a ser desde donde estén. Yo creo que eso también, como te decía, nos permite ser más, comprender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Y esas son preguntas que a lo largo de la vida van mutando y uno las va respondiendo de diferente manera. Por eso me parece tan valioso decir, vea, acá estoy y aquí puedo ser. Creo que eso diría, atreverse. Entonces, Cristo Vidente, atrevámonos a ser. Gracias por esta invitación que nos haces, Ángela. Y bueno, te tendremos, me supongo, en otro momento también. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Un abrazo, muchas gracias. Bueno. El año pasado celebrábamos la Jornada Mundial de la Juventud y todos nos maravillábamos ante esa cantidad de jóvenes que participaban de este espacio. La Iglesia tiene rostro de jóvenes y tenemos que seguir creyendo en eso y ahí tiene que atrincherarse también nuestra esperanza. Ángela, muchísimas gracias por tu vida, muchísimas gracias por tu entrega, por tu compromiso en la formación de líderes juveniles. Que el Señor te siga ayudando en tu misión y que tantos cristovidentes jóvenes que ven este programa se sigan animando a dar cuenta con su vida, con sus actitudes, con su compromiso de esta buena noticia, que es la buena noticia que nos cambia el rumbo, que es la buena noticia que nos hace mejores seres humanos y nos aproxima a lo fundamental. Vamos ahora a disponernos para orar. Viajar al corazón es ir a lo profundo. Viajar al corazón es disponernos para el silencio en el que siempre resuena lo fundamental. Viajar al corazón es ir a ese rincón donde está la verdad definitiva, la experiencia más auténtica, la certeza que nos anima en lo cotidiano. Vamos a propiciar un espacio ahí, en nuestros hogares, en el lugar en el que nos encontramos para orar. Un espacio en el que podamos encontrarnos con Jesús. Hagamos un espacio de silencio, dispongámonos serenamente para viajar al corazón, encontrarnos con María, la mujer habitada, la llena de gracia, la bendecida, la agraciada, que nos enseña que a Jesús se le dice sí. Comienza este viaje al corazón con el deseo profundo de encontrarte con el Señor. Invoca la presencia del Espíritu Santo. Ábrete a su presencia para que te haga dócil a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Al encontrarnos contigo, Señor, en este día, te pedimos la gracia de no ser sordos a tu llamada, que podamos escucharte e identificar lo que quieres que hagamos por ti. Del Evangelio según San Lucas Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo puede hacer eso si yo soy virgen? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Para Dios nada es imposible, dijo María. Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como lo has dicho. Después la dejó el ángel. Es palabra de Dios. Permitamos que resuene en el día de hoy estas tres frases del Evangelio de Lucas. María quedó muy conmovida al oír estas palabras. Es decir, que María escuchó, se dejó tocar por el mensaje de Dios que el ángel le transmitió. Escuchar implica dejar hacer, dejar hablar, permitir que el otro pueda manifestarse. Consiste en ceder espacio al otro, concederle tiempo para que se exprese y permitir que ello mueva el corazón. Así lo hizo María. Preguntémonos, ¿escuchamos de verdad? María se preguntaba qué significaría aquel saludo. ¿Cómo puede ser eso? Escuchar correctamente exige una lucha contra las resistencias interiores y exteriores que obstaculizan el encuentro con el otro. Para María es un momento de oscuridad que necesita ser iluminada. María experimenta la confusión. En el viaje hacia la claridad hay que pasar también por la oscuridad. Atravesar valles muy tenebrosos. Experimentar sentimientos de impotencia y desesperación. La claridad jamás se da al principio, sino que es el resultado de un gran esfuerzo de escucha. Pregúntate, ¿qué cuestiones resuenan hoy para ti? Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí como has dicho. María abre su corazón y responde sí. Hágase la luz. Hágase el Salvador. María se abre a lo nuevo para que surja la vida. María es fuente de esperanza para todos. Con María nos sentimos salvados porque ella hace posible la vida de nuestro Salvador Jesús. Con María vemos claro porque ella nos ha regalado la luz. Nos ha dado a Jesús para que podamos ver. Y viendo a Jesús en todo lo que hacemos y tenemos, podamos servir con amor de una manera generosa. Sintamos a María como nuestra compañera de camino. Y digámosle a través de esta canción, Dios nos salva en ti, María. Conversa con el Señor como un amigo habla con otro amigo y dile. Hay que dejarlo todo en el seguimiento a Jesús. Primero se dejan las cosas, lo que se recibe heredado y viene agrapado al apellido, lo que es fruto del trabajo y lleva nuestra huella. También hay que dejarse a sí mismo, los propios miedos, con sus parálisis y los propios saberes, con sus rutas y atrasadas. Después hay que entregar las llaves del futuro, acoger lo que nos ofrece el Señor de la historia y avanzar en diálogo de libertades encontradas mutuamente para siempre, que se unifican en un único paso, en la nueva puntada del tejido. Nos disponemos a terminar este viaje al corazón con una docilidad para decir sí como María. Dejemos que Jesús sí nos contagie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viaje al corazón Y vamos llegando ya al final de nuestro programa. Orar nos pone en tónica de envío, porque siempre el encuentro con Jesús tiene que llevarnos a salir de nosotros mismos, para dar la vida, para evitar esas parcelas en las que lo definitivo es el compromiso, lo definitivo es el servicio, es la salida misionera, que el anuncio, que la experiencia de Dios pronunciando nuestro nombre, acercándose hasta cada uno de nosotros, haciéndonos sentir que nos conoce y que cuenta con lo que somos, nos disponga a decirle que sí, a ir donde no sabemos, a dejarnos conducir por él, y que ella, la bendita entre todas las mujeres, nos acompañe en el camino de esta semana. Que tengamos una buena semana y la certeza de Dios con nosotros. En Compañía de María